Desde antes de nacer, algo me decía que el destino me regalaría la inmortalidad. Al principio no me lo creía, o tal vez no quería creérmelo. Vivir toda la eternidad, ¡qué abolimiento! Pero no, mi vida no iba a ser normal. Y además, el paso del tiempo y las circunstancias me obligaron a aceptar la situación. No conocí ni a mi padre ni a mi madre, y sobreviví. Nunca necesité comer ni beber. He sido testigo de guerras y traiciones, e incluso en la actualidad, nadie me paga por mi trabajo, y sobrevivo. Me encanta mi trabajo, pues soy un ser muy sociable, y me gusta rodearme de personas. Y gracias a él, puedo conocer gente de todo el mundo, a las cuales termino unido para siempre. Cuando me contrataron para esta labor, mi ingenuidad me llevó a pensar que era mi particular forma de ser, la que hacía que todo el mundo, antes o después, se me azacase. Pero no tardé mucho en empezar a sospechar que algo raro pasaba, ya que si bien, los que estaban conmigo me adoraban, y nunca se separaban de mí, aquellos que creían sentirse fuera de mi influencia, me tenían, e incluso me adiaban. Más adelante, mi sospecha se tornó convicción, cuando me di cuenta de que a pesar de que cada día tenía más gente mirado, exponencialmente, crecía mi interés por tener más y más compañía. Sin embargo, no fue hasta la invención del espejo, cuando verdaderamente tomé conciencia de la pura realidad. Me vi a mí mismo, todo enfundado de negro, con dos únicos orificios blanquecinos a la altura de lo que vosotros, los humanos mortales, llamáis ojos, y con una especie de mezcla entre axa y guaraña, situada a mi espalda, que nunca había sentido tener o llevar a costas. En efecto, yo, soy la misa no muerte. Pobre hombre, nunca debí morir el inventor del espejo, pero ¿qué puedo decir? Soy irremediablemente insaciable. Es mi carácter. Así que os advierto, aprovechad y vivid intensamente, porque sólo yo sé cuando llamaré a vuestra puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!